Vamos a darle ahora interactividad a los botones, es decir, vamos a decirle que cuando pinchemos en este botón, que nos lleve dentro de la línea de tiempo al fotograma correspondiente. Vamos a ver, tenemos aquí que este de aquí es, vamos a seleccionarlo, este es el de Estados Unidos, el siguiente es el de Reino Unido, el siguiente será el de Japón, aquí lo tenemos y el siguiente será el de Australia. Bien, pues vamos a venir, vamos a traer la cabeza al lector aquí, vamos a seleccionar el fotograma y dentro del fotograma vamos a seleccionar el botón correspondiente. Vamos a sacar las acciones, para eso nos vamos a ir al menú ventana y dentro de ventana vamos a escoger fragmentos de código. Aquí como es un documento que hemos hecho en acción, pues vamos a abrirlo, navegación por línea de tiempo y vamos a decirle que sea esta acción. Para añadirla simplemente vamos a ponernos sobre la acción y hacemos doble clic. Se nos añade esta acción y lo que hay que cambiar es el número del fotograma, hay que poner el fotograma donde queremos que vaya. Así que vamos a ponerle en el 119 creo que es, o ciento, tengo dudas. Entonces lo que vamos a hacer es poner, vamos a comenzar, vamos a volver aquí y vamos a ponerle, a ver si es la 119. Y vamos a probar la película con comando o control intro. Vamos a ver y cuando pinchemos aquí justo nos aparece. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que este de aquí, este botón, que vaya al clic, que al hacer clic para ir al fotograma y detener, doble clic y vamos a ponerle que vaya al siguiente, pues voy a poner aquí 120. Vamos a hacer lo mismo con el de Japón, lo selecciono, voy a hacerle doble clic, vamos a ver si estoy, si estamos aquí y le vamos a decir que vaya al siguiente, que es el 121. Y cojo el último, el de Australia, hago doble clic y le digo que vaya al 122. Pues vamos a probar, a ver si está todo bien. Comando intro, control intro. Bien, vamos a pinchar aquí, nos salen las imágenes correspondientes. Reino Unido, nos salen las imágenes correspondientes. Japón, nos salen las imágenes correspondientes. Y finalmente Australia y nos salen las imágenes correspondientes.